Minuto de noticias. Bienvenidos a un nuevo informativo de Telam. Vamos con una noticia de último momento. El próximo jueves es el 25 de mayo. Se cumplen 213 años de la revolución. En este marco podemos invitarlos a nuevos festejos que se van a dar cerca de la ciudad. Pueden visitar el Cabildo. Yo, por ejemplo, no fui al Cabildo, pero es una buena oportunidad para conocerlo y adentrarse un poco más también en las instituciones que nos rodean. La ciudad tiene muchos edificios históricos importantes que podemos visitar en este momento y también podemos disfrutar de las comidas patrias, pastelitos, locro, ya saben, volver a las tradiciones y las costumbres también por un tiempo. ¡Chau! Más información en telam.com.ar y en nuestras redes.